Buenas tardes señores periodistas, dejamos con ustedes en el uso de la palabra al presidente de la región Ayacucho, Wilfredo Oscorima, tras la reunión con el presidente de la República Ollantumala. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, señores periodistas. Es así, el presidente de la República ha tenido la gentileza de atendernos a las autoridades de Ayacucho. Nuestro pedido primordial ha radicado en la atención a la inclusión social productiva, quiere decir, en infraestructura y lo que se llama la agricultura. En ese sentido, queremos agradecer al presidente de la República por habernos dotado de un presupuesto especial para construir nuestras carreteras a través del Proyecto Perú. Hoy podemos expresar que nuestras carreteras van a unir e integrar al pueblo de Ayacucho, favoreciendo así a nuestros productores, quienes podrán sacar sus productos por estas carreteras y vender en el mercado a precio competitivo. También debemos aclarar que se han atendido a través de educación, salud, vivienda y que tiene la predisposición el gobierno central de atender a esta región tan olvidada como Ayacucho. ¿Cómo está, presidente? Buenas tardes. TV Perú. Una consulta. En el Ejecutivo hay la propuesta para modificar la distribución del canon. O sea, ¿qué opina usted como presidente regional o de una región que no tiene estos ingresos? Nosotros hemos saludado esta decisión del presidente. Como todos sabemos, en nuestro país la mitad de las regiones somos pobres y la mitad son ricos. Creo que esta es una de las formas de buscar la equidad, la justicia, porque todos somos peruanos y todos tenemos derecho a percibir este canon en tanto que, pues, solo así podemos lograr la justicia social. De modo que hemos saludado y saludamos esta iniciativa del presidente y la respaldamos en su totalidad. Sí, ¿qué tal, presidente regional? Una consulta. Usted está hablando de que se le está dotando de un presupuesto especial para justamente construir carreteras y atender el sector agrícola de Ayacucho. Yo quisiera saber cuánto es lo que ustedes han pedido, se les ha dado y cuánto es lo que están necesitando finalmente, ¿no? Tenemos tres vías o lo que llamamos nosotros corredores económicos, que es la carretera Pampa-Cangallo-Sargua-Portacruz-Huancasancos-Yauta-Palpa. En este tramo, que son aproximadamente 300 kilómetros, se están dotando un presupuesto total para esta. La otra carretera es el corredor Vial Brahe, que va a unir desde el poblado de Canaire, pasando por Yochegua, Sibia, San Francisco, Santa Rosa, Palma Pampa, Chiquintirca, San Miguel, Tambo. También tiene un presupuesto aproximadamente de 290 millones de soles. Y el tercer eje vial, lo que nosotros consideramos importantísimo, es de la carretera Huamanga-Tambillo-Ocros. Allí hay 80 kilómetros con un presupuesto de 42 millones aproximadamente. Entonces, nos ha prometido que a través de un crédito suplementario se va a dotar a 100 millones de soles para iniciarse estos tres corredores viales importantes que va a llevar al desarrollo de Ayacucho. Señor presidente, muy buenas tardes. Quería saber si se trató el tema de los comuneros de Vinchos que se están quejando de maltrato por parte de la policía en la construcción del gasoducto de LNG. Sí, hemos tocado este tema. Es un problema de muchos años atrás, donde los posesionarios de los terrenos por donde pasan este ducto de gasoducto están haciendo un reclamo económico. En ello hemos manifestado que ya existe un perito donde arroja aproximadamente de 365 mil soles a favor de estos posesionarios. Sin embargo, ellos piden mayor dinero, mayor cantidad de dinero para poder entrar en negociaciones. En ese sentido, el gobierno regional de Ayacucho ha puesto a disposición de ellos que pueda contratar una tercera institución que pueda realizar este estudio, este peritaje y que ambas, tanto el Perú, el NG y la comunidad o estos posesionarios, se tendrían que someter a este fallo. Estamos en ese diálogo. Javier Solís de la Primera. ¿Qué otros pedidos le ha hecho al Presidente de la República en educación, salud y vivienda? ¿Y qué le ha respondido él? Bueno, estamos pidiendo que se nos atienda, por ejemplo, en los programas de vivienda en las palazonas rurales. En este caso tenemos los afectados de violencia que han dejado sus casas, sus terrenos, sus hogares, sus animales para refugiarse en grandes ciudades y viven en los barrios más paupérrimos. En ese sentido, hemos pedido que sean atendidos estos desplazados para que puedan entregárseles una casa digna y que ellos puedan retornar a su territorio de donde han salido. ¿Y en salud y educación, qué más le ha pedido? Bueno, en educación siempre hemos demandado la infraestructura, necesitamos mucha infraestructura. Entenderán que por la situación geográfica muchos de nuestros colegios son carentes del mínimo para tener un aula de clases. Hay escuelas sin puertas ni ventanas y en eso le hemos pedido a que ellos, de manera muy especial, por ser un pueblo que durante muchos años sufrir, por ejemplo, golpeado por la violencia, seamos atendidos de manera inmediata. También puedo decir que se nos han anunciado los dos colegios emblemáticos que van a tener presupuesto para el próximo año, el colegio Gran Unidad Mariscal Cáceres y también el colegio González de Vigil de Huanta. Estamos tranquilos y contentos, felices de haber conversado con el presidente y espero que esto no sea la última vez, sino una de las oportunidades donde podamos nosotros explicar nuestras necesidades. Muchísimas gracias. Gracias. La conferencia ha concluido. Gracias.